Sula visión, la buena tele continúa marcando diferencia en transmisiones deportivas. Este domingo 10 de febrero a las 11 de la mañana, te llevaremos totalmente en vivo desde el gimnasio municipal San Pedrano, la Liga Mayor de Baloncesto Georgina Villegas. El encuentro entre Toros vs Arlef Coinglesa. Todo un espectáculo garantizado. Toros vs Arlef Coinglesa. Liga Mayor de Baloncesto Georgina Villegas. Domingo 10 de febrero, 11 de la mañana y usted lo podrá disfrutar a través de la imagen de Sula visión, la buena tele, dándole el verdadero valor a los deportes en toda su dimensión.